Se van ultimando detalles. El secretario del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, COPROCEC, Rafael Ríos, dijo haber entablado una conversación con el director de la Policía Nacional del Perú, General Jorge Flores, para solicitarle de manera verbal un contingente de mil efectivos policiales, exclusivamente para garantizar la seguridad de los próximos juegos bolivarianos, pedido que según Ríos fue bien recibido. Le hice un pedido especial a Jorge Flores, al director general, para que nos pueda apoyar con mil efectivos policiales a partir del mes de octubre para ir trabajando en el tema de la prevención y la disminución de la incidencia delincuencial y la disminución de la percepción de inseguridad ciudadana. Hemos tenido una respuesta aceptable. El secretario tiene previsto viajar a Lima para tener una reunión formal con la máxima autoridad policial el 9 de septiembre, a quien le expondrá el plan a seguir y la distribución de los efectivos en la competencia preolímpica. El detalle es que aún no se han definido las instalaciones en las que se alojarán durante su estadía en la ciudad, pero tras el resultado de la cita se comenzará a trabajar en ello. Estamos viendo, estamos haciendo las gestiones, estamos coordinando con nuestra Policía Nacional, con nuestras autoridades para ver dónde podemos alojar a nuestros policías para que tengan pues un lugar digno donde ellos puedan desarrollar sus actividades en forma eficiente y eficaz. Según Ríos, finalizados los bolivarianos, se pretende presentar una nueva solicitud para que la región cuente con los servicios de estos efectivos policiales. Gracias por ver el video.